Antes de regresar a clases, se revisarán todos los planteles escolares de la Ciudad de México, informó el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño. En una conferencia conjunta con el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dio a conocer que las escuelas de las delegaciones Iztapalapa, Xochimilco, Cuauhtémoc, Tlalpan, Benito Juárez y Tlahuac permanecerán cerradas. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Wichers, anunció que la institución retomará sus actividades a partir de este lunes, después del terremoto del pasado 19 de septiembre. Por su parte, el Instituto Politécnico Nacional informó que a partir de este lunes, de igual manera, se reanudan las actividades en escuelas e institutos. Solo la Escuela Superior de Comercio y Administración de Tepepan y el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud en Milpa Alta permanecerán cerrados. El número de muertos a consecuencia del sismo del pasado 19 de septiembre es de 380. En la Ciudad de México se registran el mayor número de personas sin vida, con 182. Así lo informó el Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente. Buscan generar desinformación y obstruir los apoyos y labores de rescate que se realizan a favor de las personas que resultaron afectadas por el sismo del 19 de septiembre. Durante su recorrido por el Estado de México, Peña Nieto ofreció y garantizó todos los apoyos del Gobierno de la República para reestablecer lo más pronto posible los hogares, negocios, templos y escuelas. Notimex